Respuestas para todas las preguntas Hablemos sin saber El hombre es gobernado por diferentes fuerzas Algunas de ellas desconocidas o misteriosas Como pueden haber sido las brujas en su momento Que si de existir, por qué no pensar que existen ahora bajo otra forma Camuflada De estas maneras modernas que tenemos que presentar la gente a la sociedad Por eso nos hemos dado cita hoy en este panel calificado Con elementos tan importantes como Miguel Granados ¡Oli! Licenciado en casi todo y todo el plan El hombre surgido de la cantera KK007 Aunque no lo necesito, a veces me hago enemas Y nuestro invitado de hoy que se va a presentar, él mismo Estaba deseando mucho venir acá Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez O M.A. Rodríguez No llegaron El calificado, yo soy actor Este... Productor Bueno Carrilero por izquierda me dijeron también Me siento más como Bufarini que como... Y Carmelito descalzo Con nosotros, Miguel Ángel Rodríguez Y este tema, ¿no? El de las brujas Podemos decir Supongamos que existieron ¿Por qué no pensar que existieron también? Que existen ahora ¿Cómo? Que puede ser que estén presentes de nosotros Como... No, este tema ya lo estoy investigando Estoy metiendo en mente todo lo que es En un tiempo muy lejano existieron Para el hombre Pero no eran brujas Eran mujeres que se dedicaban a estudiar otro tipo de cosas Otras magias Y ahí se armó la cacería de brujas Le buscaban la fantasía del hombre Y le decían Andan en escoba volando por allá No Nadie Nunca vio a una escoba A una bruja volando a una escoba Es mentira Tiene razón Que volaba en escoba Estaba muy sectorizada El poder tener una escoba ¿Qué hizo Harry Potter? La popularizó Como Andy Warhol popularizó el arte Y la escoba de 15 La escoba de 15 es pura Que es toda con oro Y algún velo Es de alguna forma Que es la que más valía en la escoba Te está diciendo Tener la importancia de la escoba Claro En la bruja En los aquelarres Las mujeres Poseídas ya Por un espíritu demoníaco Se sentaban sobre escobas Que estaban embadurnadas en láudano Y así Ellas volaban Y volaban verdaderamente Y no me vengan con esa pelotudez De Harry Potter Porque me dan ganas de meterle una escoba A la jaca No La bruja es un mago hembra Para mí es un mago hembra Guarda Guarda La bruja es un mago hembra Que no le crece Por una cuestión hormonal No le crece la barba Ni el bonete Si le crece Un poquito le crece Lo que tiene Lo que tiene Lo que Eh Que tiene la capacidad De retirarse del fútbol Y volver En un año Desapareció un año Y volvió Y volvió Como si nada El tipo salió un día a la cancha Y entró al año siguiente Y dijo Acá Pasala Las brujas Existen No olviden Lo que está dando acá el invitado Existe No viene al pedo Levantó la mano La voz del pueblo Rafa de Villa Domínico Atención Hubo dos capítulos de serie Una fue de dibujo animado Y otra fue de serie De Serie de ciencia ficción La serie de serie animada Fue de la pantera rosa Que también se le parecía El capítulo también de De la bruja Que estaba con la varita mágica Y la escoba Y la escoba Y con la varita mágica Agarraba la pantera rosa Y le señalaba a la bruja Y la convertía en princesa Después en otro capítulo De Kung Fu La leyenda continúa Que está De Gary Y Chris Potter También había un capítulo Que se trataba Sobre la bruja Clarísimo En la vida real Siempre se le llaman Las brujas A las propias esposas O a O a las propias novias Cuando se utiliza como excusa Para salir con los amigos Tiene razón Y a las P***s Cada bruja Pero en la vida real Siempre Toma Toma toda la cara Pero en la vida real Siempre se utiliza Como excusa Cuando Una persona Sale de De novia De novia Como una mujer Y Saliendo de excusa Con sus amigos Bueno amigos Si alguien No tiene más Para agregar A este tema Que ha dado Tanto jugo Tanto zumo Si ¿Alguien tiene algo Para agregar? Bien amigos Esto ha sido Otra emisión De Olvimos sin saber Hoy con la presencia Inestimable del señor Miguel Ángel Rodríguez ¡Muy bien, muy bien! ¡Bien! ¡Es muy bueno!